¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ale Lacroa y antes de mostrarles lo mejor del webshow C&A TV Online, lo voy a dejar con Carlos, que en tan solo 45 segundos nos va a contar qué está ocurriendo en el mundo de la música. Bienvenidos a C-News, noticias de altura. Las noticias de la música están en C-News. K-Nash deja ver lo que será su EP navideño, Have Faith With K-Nash This Christmas, compuesto por cinco tracks. Green Day anuncia una pausa musical al terminar su gira en Australia en marzo de 2014. La banda británica The Darkness presenta su nuevo sencillo The Horn. Pixies despide a Kim Chateau, quedando nuevamente sin bajista. The Killers presenta el video de su nueva canción navideña, Christmas in LA, y es protagonizado por Owen Wilson. Kaiser Chiefs anuncia para marzo del 2014 su nuevo álbum de estudio. Beck presenta el tracklist oficial de su nuevo álbum, Morning Faith. Esto ha sido lo más relevante de la semana en 45 segundos en C-News. Y como cada lunes, Gabo Ramos conduce el webshow más visto de Latinoamérica totalmente en vivo, así que vamos a ver con quién estuvo conectado esta semana y qué sorpresa nos trae. Y este año 2013 lo empecé como independiente y no sabía ni cómo le iba a hacer, ni si iba a poder seguir, ni si realmente iba a haber respuesta y demás. Y la verdad, gracias a Dios, ha sido un año buenísimo, ha sido creo que el mejor año de mi vida. Saben amigos, si quieren tener más información, no dejen de visitar CIA.tv y en la sección de webshow podrán encontrar los mejores momentos de los webshow pasados. Ahora sí, les quiero decir que sigan participando del hashtag de esta semana que está genial porque se llama Mi Amigo El Más Loco. Todos tenemos un amigo distinto. Acá, por ejemplo, hay varios. Se me ocurren un montón, pero yo no puedo participar porque pertenezco a este show, pero ustedes sí, así que manden por favor su foto de vuestro amigo El Más Loco. Y ahora sí, llegó el momento de despedirme, pero antes los quiero dejar con el acústico guía del webshow número 144. Mi nombre es Ario La Croa, gracias por conectarse. Nosotros nos reencontramos mañana. Chau. No queda nada más, solo un recuerdo en soledad, logrando aún más sin saber nada más. Yo trato y trato y tú no me delegas. Chau. 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 Gracias por ver el video.